Presidente, estimados colegas, saludo a los trabajadores, a Juan Moreno, que es secretario de la Ramal de Comercio de la CUT y además presidente del sindicato de Walmart, a las dirigentes y dirigentes, Alejandra, que está escuchando, y a todos y a todos los que nos están acompañando. Presidente, yo agradezco que estemos tratando este proyecto hoy día. Bueno, creo que es respuesta a la no respuesta del gobierno frente al drama que viven innumerables familias en nuestro país. Creo que además los argumentos de que esta es una mala señal podrían ser válidos si ellos pusieran encima como gobierno una buena señal, pero hasta ahora, o una buena medida, perdón, pero hasta ahora no tenemos ninguna mejor. Y yo lamento que sea el ahorro de los trabajadores el que les haga enfrentar una situación de pandemia mundial y no una ayuda y una respuesta del Estado. Creo, presidente, que tenemos que abordar la discusión de este proyecto de ley con la urgencia y la omnicomprensión de los temas para que tenga efecto. Y aquí yo voy a insistir en un tema que no es menor. Si nosotros tramitamos hoy día, cuando digo hoy día, hoy día mañana, este proyecto, y no tramitamos en paralelo el tema del pago de las pensiones de alimentos, lo que va a ocurrir es que los deudores van a pedir su retiro y no se va a poder hacer efectivo la retención. Y eso es algo que tenemos que entender. Por eso era tan importante el que se hubiese tramitado hace ya más de un mes el proyecto del retiro por subrogación, que no se ha tramitado en esta comisión. Y por eso es importante que en este proyecto se haga la indicación si no se va a tramitar en conjunto la retención o la retención por subrogación del tema de pensiones de alimentos. Porque si no vamos a dejar desprotegidas a las acreedoras o acreedores. 90% son mujeres, 10% son hombres. Y eso es fundamental. Quiero decir también, presidente, que en la tramitación del primer retiro, que vino a responder a algo que habíamos planteado varios de nosotros en marzo, dentro de ello el senador Carlos Bianchi, cuando presentamos la moción parlamentaria, nosotros planteamos como indicaciones al primer retiro el tema de posibilitar un segundo retiro con un reintegro entremedio. Que eso es algo que tenemos que plantear en esta discusión. Porque hay muchas y muchos que quisieran que esto sea parte de la discusión. Y también, presidente, creo que es fundamental entender que debiéramos abordar dentro de esta discusión qué pasa con las utilidades o las rentabilidades, digamos, anuales obtenidas por sobre el promedio de los fondos de AFP. Y lo digo porque esta discusión debiera empezar a permitir que instalemos la discusión del tema de pensiones. Enténdonos que son temas distintos. Y además, presidente, creo que es importante señalar aquí, y está la ministra, entiendo, en la comisión, que no se entiende, o sea, ya que va a recurrir al Tribunal Constitucional. O sea, se niega a ver una solución para hombres y mujeres de nuestro país que no tienen otra posibilidad que usar sus ahorros y no pone encima de la mesa una solución. O sea, desde la comodidad del hogar del presidente, al que no le falta nada, le niega a hombres y mujeres de esfuerzo el poder usar sus ahorros. Eso me parece de verdad, presidente, que es casi obsceno. No ayudamos, no facilitamos, y tampoco permitimos que hombres y mujeres del país tengan la posibilidad de usar sus ahorros. Presidente, ¿en qué mundo estamos? ¿De qué se trata esto? ¿De angustiar y ahogar a las familias? Y quiero decirle además, presidente, que hay un número importante de hombres y mujeres que ya no tienen que retirar. Y tampoco hay una solución para ellos. Tampoco hay IFE 4. Tampoco hay un ingreso a la clase media, que es algo que venimos planteando, y usted también está en ese grupo, desde marzo de este año. Entonces, suma y sigue. ¿Angustiar a las familias? ¿Ahogarlas? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el foco del gobierno del presidente Sebastián Piñera? Y lo digo con todas sus letras. Aquí tenemos hombres y mujeres de trabajo, de esfuerzo, que han expuesto el drama que están viviendo. Tenemos el día jueves una manifestación en todo el país del sector gastronómico y hotelero y eventos que a la fecha no han tenido una solución para enfrentar la no ayuda del gobierno, porque no califican para el FOGAPE y, por cierto, no califican para ninguno de los IFE. Pero, presidente, que hay que darle celeridad y creo que además hay que o tramitar en conjunto el tema de las pensiones o vamos a meter obviamente indicaciones en este proyecto por lo que ello puede significar para hombres y mujeres de nuestro país y detrás de ello están nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias, presidente.